...son defectos graves en la morfología de un perro. Perro con ognatismo o con prognatismo es un defecto grave. Y un perro monórquido es un defecto grave. Un defecto que se desecha en la raza para la cría. Y entre estas tres colleras... ...vamos a dar el verito final... ...para el fuerte aplauso del público. Póngase de frente, por favor. En primer lugar, y campeón... ...Real Asdolfo. Fuerte el aplauso. En segundo lugar, Real Ascurro. Y en tercer lugar, Real Aspeña. Un fuerte aplauso y muchas gracias al respetado del público por su presencia.